Tú no querías ver a Yandel de nuevo, aquí estoy, con Calderón. Quiero que ella mueva tu cuerpo, quiero que la pista baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. Quiero que ella mueva tu cuerpo, quiero que la pista baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. Yandel y el negro cal de la valla es de Easy, para Anderny y para la Missy, déjate llevar que llevo el Nietzsche de Boric en Bella, representando bien duro para los que están en la de ella, lo que nadie se esperaba a la clara, combinación perfecta para mis lindas caras. Oye, traigo de todo, hago a Juan Cosa del Codo, y Yandel nunca se va de todo. Quiero que ella mueva tu cuerpo, quiero que la pista baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. Quiero que ella mueva tu cuerpo, quiero que la pista baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. No te me hagas bache mija, vamos a darle lija a tu botija, que llegó el que la cocina castiga, el dueño de este masagote, afuegote, en lo que traigo es chulería en pote, vamos con calma, que lo que traigo sale del alma, que se pone bruto solito se enfanga, vamos a hacerlo con la ropa puesta, quedo tan asqueroso que hasta apesta, lo que hay es yeka, no picar pa'l mundo, si yo no sé yo no abundo, oye pa' que mangue que llegó el cambumbo, no te me pongas patrona, ahora viene el más que en todas, A dueto, con calderona Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Váilarlo lento No vinimos a comer cuentos Ando contento Pero sin el calzamento en la vallarte, nena no se me acobarde, vengo bien pesado en buen grande, con el yaster, oiganlo pa que lo mangue, y lo que me deban que me salde, colaborando, por la herida lo tengo sangrando, y es que Borin que me esta apoyando. Quiero que ella mueva tu cuerpo, quiero que la pizza baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes en todo, quiero que ella mueva tu cuerpo, quiero que la pizza baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes en todo. Mami yo quiero bailarte pero es natural, como si te conociera de atrás, oye yo lo que quiero es pendiente y mas na, yo lo que quiero es ganarte mamá, yo quiero bailarte pero es natural, como si te conociera de atrás, oye yo lo que quiero es pendiente y mas na, yo lo que quiero es ganarte mamá. Oye, este gocalde con lo ni tum tum, y yo se le mete el tum tum, yo creí que yo sabía que la vallarte, el negro calde, oa, 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 oa. Vamos a hacer las cosas como nunca, déjate llevar, no me hagas preguntas, a lo que llamas se va, un par de semanas viajamos mañana hacia República Dominicana. Si se grita linda tiene, chiquititos los ojitos, oye si me tiro una guiñada se va conmigo pa' Puerto Rico, man, en baja, y como quiera esta cuesta, pa' que uno se jode, pa' que uno trabaja, tú y yo, no mando a rompar celulas, no se vamos a... Yo, el bueno y el feo, padre y yo, como sin dinero, lágrimas no tengo que me sobremotivo, los mas queridos todos se han ido, esta canción se suponía que fuera de alegría, otra vez más, toda la culpa es mía, yo será el peal de lo vivío día a día, prefiero no ven delante de habla bobería. Real viviendo.